Hola amigos soy Sócrates el guitarrista sean bienvenidos a un nuevo capítulo de guitarra socrática conmigo Sócrates el guitarrista en el día de hoy vamos a revisar un pedal que se llama OS2 acá lo tengo de voz ya es un pedal que combina overdrive y distortion es como un pedal dos en uno es overdrive y es distortion que significa eso significa que es un pedal que nació con cuerpo de overdrive pero por dentro se siente un distortion o sea es un pedal trans no mentira es un pedal que combina las dos cosas es tanto overdrive como distortion y es súper útil bastante útil lo vamos a ver hoy en detalle no se es una cápsula simples esta es mi señal limpia con la cápsula del cuello el ¡Gracias por ver! Bien, vamos a ver cada control de esto. ¿Qué es lo que hace? Tiene acá un control de level, que obviamente es el volumen. Tiene un control de tono, que obviamente es el timbre del pedal. Tiene aquí un drive, que es la cantidad de distorsión, de drive que le voy a dar. Distorsión o overdrive. Este es un pedal que combina las dos cosas, overdrive y distorsión. Y acá tiene un control que es súper importante, que se llama color. Si se fijan acá, acá abajo dice, no sé si se alcanza a ver bien ahí. Allá abajo dice, OD en el extremo de acá. Y en el otro extremo dice, DS. OD es overdrive y DS es distorsión. Entonces, si yo lo pongo todo para acá, va a estar como una distorsión, funcionando como distorsión. Lo primero que voy a hacer es regular el volumen, con el volumen limpio. Está más o menos bien. Dejaría un poquito. Entonces, ahí está funcionando como una distorsión, en realidad. Le vamos a poner toda la potencia. Le vamos a poner toda la potencia. Le vamos a poner todo el volumen, con 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 el volumen. Le vamos a poner todo el volumen, con el volumen, con el volumen. Y ahora, para ser justos, la vamos a probar con una Ivane CRG350DX, con cápsulas dobles. Voy a ir alternando entre la cápsula del puente y la cápsula del cuello. Veamos cómo suena mi sonido limpio, primero. Suena harto más fuerte. Lo vamos a regular con el pedal. Si se dan cuenta, no sé por qué, si se dan cuenta con el pedal, tengo que subirle más al pedal. Porque el sonido limpio es más fuerte que el sonido de la single coil. Pero, contrario a eso, cuando le pongo la distorsión, no suena más fuerte. Parece que el sonido se comprimiera más. Entonces, tengo que subirle al nivel para que tenga el mismo volumen cuando está con distorsión y cuando está sin distorsión. Por ahí está más o menos equilibrado. Si se dan cuenta, no suena más fuerte. 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 Bueno, ese con el máximo poder. Digámoslo de esa forma. a ver ahí con todo lo verde bien amigos espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy en donde vimos el pedal híbrido como llamarlo es un trans pedal overdrive distortion os2 espero que les haya gustado este overdrive distortion y nos vemos en otro capítulo de guitarra socrática y no se olviden suscríbanse a mi canal si no se suscriben los voy a perseguir y los voy a matar a todos con un solo de guitarra bueno no con ese solo con alguno otro solo suscríbanse y activen la campana de notificaciones acá voy a dejar acá abajo un cómo suscribirse no acá abajo acá abajo acá abajo por acá cómo suscribirse y enciendan la campana de notificaciones que está por acá por acá no se olviden suscríbanse 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 yo soy soccer el guitarrista nos vemos en otro capítulo de guitarra socrática que los estoy transmitiendo todos los lumiernes que es un nuevo día de la semana que ustedes no saben cuál es se llama lumiernes chao está rico lar